Este histórico día y ahí está su santidad, apareciendo en estos instantes y la felicidad de los niños, con esa calma, ahí está el primer saludo del Papa, el Salvador, el Perzón, esto es maravilloso, esto es extraordinario, esta es una foca especial. Ahí podemos observar cómo, con esa gentillez, con esa parcimonia característica del Pastor, baja las gradas del escalinata y listos que en breve observaremos ese beso característico de su santidad al suelo salvadoreño. Ahí está, en estos instantes, su santidad se arrodilla en el suelo salvadoreño y ha besado el suelo salvadoreño, simbolizando con ello el beso de Cristo a los pies de aquellos apóstoles en el cenáculo. Pocotillas, ahí está su santidad, ahí está un niño, se le acerca un niño en este momento fuera totalmente de protocolo, es un niño que le entrega un ramo de flores que cariñosamente recibe su santidad. Todos y cada uno, en América Central, en esta noble nación que ostenta orgullosa el nombre de El Salvador. Todos y cada uno, gobernantes y gobernados, habitantes de la ciudad, pueblos y caseríos, todos y cada uno, empresarios y obreros, maestros y alumnos, todos tienen el deber de ser artesanos de la paz. Que haya paz entre vuestros pueblos, que las fronteras no sean zonas de tensión, sino brazos abiertos de reconciliación. Es urgente sepultar la violencia, basta de violencia, cuantas vidas, nobles, inocentes, tronchadas, cruel y brutalmente, e incluso de un pastor celoso y venerado. Arzobispo de esta ley, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Que tantas víctimas ha cobrado en esta y en otras naciones. Como, como, con una verdadera conversión a Jesucristo, con una reconciliación capaz de hermanar a cuantos hoy están separados por muros políticos, sociales, económicos e ideológicos, con mecanismos e instrumentos de auténtica participación en lo económico y social, con el acceso a los bienes de la tierra para todos, con la posibilidad de la realización por el trabajo, en una palabra, con la aplicación de la humilde doctrina social de la Iglesia.